Los puertos eficientes se demuestran a través de sus procedimientos y optimización de recursos y un ítem importante de esto es la planificación naviera que contiene la información correspondiente a las naves que recalan en el puerto de San Antonio, fecha de arribo y zarpe, sitios asignados, turnos de trabajos, entre otros. Leonardo Abasolo, ejecutivo de coordinación de la empresa Puerto San Antonio señaló en qué consiste este procedimiento que se desarrolla de lunes a sábado. La planificación naviera es de lunes a sábado a las 10 de la mañana, se juntan los terminales que en San Antonio son cuatro y vienen también las agencias navieras que representan a los armadores, básicamente son los agentes portuarios de las naves mercantes. Y en esta planificación dura 24 horas de 10 a 10 de la mañana del día siguiente y vemos, coordinamos con los terminales la hora de entrada y de salida de los barcos mercantes de San Antonio. En relación a quienes son parte de esta planificación naviera en el primer puerto de Chile, Abasolo comentó. Viene por su parte la autoridad marítima, que es el que ve que las maniobras sean seguras, digamos, con asistencia a los prácticos cuando hacen los atraques a atraques, vienen los cuatro terminales que hay aquí en San Antonio, vienen las agencias navieras, un representante o otro representante de cada agencia, que son los que representan los barcos aquí, a los armadores, digamos. Más nosotros como autoridad portuaria. Leonardo Abasolo, ejecutivo de coordinación de la empresa Puerto San Antonio, se refirió sobre el objetivo de la planificación naviera. Es la salida y entrada de los barcos a la bahía. La bahía es bien reducida, si bien es cierto, este puerto funciona, bueno, fue construido en el año 60, como muchos saben, fue construido para ese entonces barcos de 100 metros, con el tiempo han ido creciendo, hoy día tendemos barcos hasta 367 metros del lor, digamos. Y la entrada de la bahía de San Antonio es muy reducida, entonces se hace muy, bueno, siempre se hace insegura, pero el riesgo de maniobra siempre existe, digamos. Planificación que dura 24 horas y que se coordina con los diferentes terminales que son parte del puerto de San Antonio, además de la autoridad marítima y agencias, tal como comentó Abasolo. Los terminales hacen su planificación interna. Ellos también, igual que nosotros, saben con anterioridad, especialmente los cruceros, se sabe la hora de llegada a San Antonio estimada de dos años anteriores, los barcos normalmente los de línea, que tienen una ruta regular, también se sabe con unos meses de anticipación, digamos. Y la planificación dura de hoy día, 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana de mañana. ¿Cuál es la importancia de la planificación naviera y qué pasaría si no existiese? Leonardo Abasolo nos explica qué ocurriría. No tener una planificación naviera es como no tener en una esquina un semáforo, sería la ley de más fuerte, a pesar que los prácticos, que son los asesores de los capitanes para efectos de maniobra segura, no habría un orden. Básicamente es un ordenamiento en cuanto a traque y desatraque. No olvidar que San Antonio es el principal puerto de Chile, tenemos un promedio de 1.200 naves al año, eso, algunos barcos hacen dos terminales, eso quiere decir que tienen más de un atraque y más de un desatraque en su recalada, por lo tanto estamos hablando de que el puerto de San Antonio tenemos unas 2.700, 2.800 maniobras al año. Importante información que se coordina diariamente con los terminales portuarios de San Antonio en dependencias de EPSA, del cual la comunidad puede tener acceso a través de la plataforma